Debe ocurrir alguna quemadura, los especialistas del Hospital La Mascota en Managua recomiendan lavar la herida con abundante agua y a temperatura ambiente. Lo más importante, lo inmediato es que no se debe aplicar ninguna pomada, no colocar nada absolutamente sobre la quemadura, más que irrigar con abundante agua. Eso, la irrigación con abundante agua va a hacer que disminuya la profundidad de las quemaduras. Es lo único que se recomienda para el enfriamiento de la quemadura. Posteriormente, se debe llevar al niño a una unidad de salud para que sea valorado por un médico que va a decidir o va a valorar, según la gravedad de la quemadura, qué atención debe de recibir. La especialista recordó que a propósito de que los niños estén de vacaciones, además de la pólvora, también la cocina es un riesgo, por lo que recomiendan estar atentos, sobre todo a aquellos niños que son menores de 5 años. Por el hecho de estar los niños más tiempo en la casa, se pueden aumentar los accidentes caseros, que son sobre todo cuando los niños están en la cocina sin vigilancia del adulto y se pueden aumentar las escaldaduras, que son las quemaduras que se dan con los líquidos calientes. Los pacientes deben acudir inmediatamente a la unidad de salud para evitar que las lesiones se infecten y que tengan una evolución poco satisfactoria. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Por su parte, brigadistas de salud recorrieron los tramos de venta de pirotecnia ubicados en el sector de los antiguos juzgados de Nejapa de Managua para brindar charlas a comerciantes y compradores. Brigadistas del Ministerio de Salud reiteran a la población nicaragüense la recomendación de no permitir que los niños manipulen pólvora para evitar cualquier quemadura y accidente. sean más precavidos de que los niños no puedan utilizar ningún tipo de pólvora porque acuérdense de que son niños, no tienen la precaución y no tienen el cuidado para que no les den para manipular pólvora. Los comerciantes aseguran que cumplen con las normativas básicas de expendio de estos productos. Siempre uno tiene que estar alerta, verdad, porque estos productos son productos que en cualquier momento pueden ser una detonación, un desastre en términos de segundo y la mera verdad que siempre es importante las recomendaciones que tanto nosotros como los vendedores, también a nuestros clientes que nos compran. Extintor, tenemos el barril del agua, tenemos los cables de la electricidad fuera de los tramos, ahí están los rótulos que se prohíben la venta a menores de edad, prohibido fumar, aunque a día de hoy pasan fumando y tiramos agüita, sí. Hasta ese lunes las autoridades reportaban 69 lesionados por mala manipulación de productos pirotécnicos, dos más que en el mismo periodo del año pasado, que se reportaron 67, lo que significa un incremento del 3%. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.